Los Hilos de Anans es una historia basada en una muy importante radionovela que escribió Ángel Perea y es la historia de los jóvenes que vienen a la ciudad de Bogotá a luchar por sus sueños musicales. Entonces quisimos recrear una serie de cinco capítulos, cada una de 24 minutos, donde contamos la historia de los jóvenes que vienen del Pacífico a luchar por sus sueños. Es importante que nosotros, las personas de la comunidad afro, contemos nuestras propias historias, vayamos a los lugares y recreemos esos momentos mágicos que la música nos permite y nos da la posibilidad de soñar. Es una historia que lo invita a uno a creer que los sueños se pueden hacer realidad. Muchas historias lo hacen y en el caso particular mío, desde niña siempre pensaba, yo quisiera ver una película o quisiera ver una producción donde la protagonista sea una mujer negra, no sé qué, y hombre, pues soy yo. Entonces es como que eso es una pequeña muestra de que en efecto los sueños sí se pueden hacer realidad. Para el medio audiovisual que las convocatorias que haga el Ministerio para todas estas producciones es muy importante porque apoya a profesionales y a los amateurs de Colombia a hacer cine, a contar nuestras historias. Creo que no habríamos podido hacer una serie tan grande como esta sin la ayuda de ustedes. Nos agradecemos muchísimo a Mintic por acompañarnos, por hacernos parte de esta familia que ahora se ha creado con Abre Cámara. Bueno, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, por favor, deben verse los hilos de Ananza Historia de mi Barrio porque es una producción y les va a tocar el corazón.